Un juez de Tegucigalpa dictó que permanecerán detenidos los cinco ciudadanos sirios que ingresaron a Honduras con pasaportes griegos falsos. Y como nos cuenta Claudia Mendoza, la acusación que enfrentan es por falsificación de documentos, entre otros cargos, y ahora la Fiscalía Hondureña deberá demostrar el próximo martes las razones para mantener a los inmigrantes en prisión. Siete horas después y luego de finalizar la audiencia de imputación, un juez le dictó detención judicial. Las cinco personas han sido remitidas, van a ser remitidas en unos breves minutos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. El Ministerio Público presentó una acusación por falsificación de documentos y usurpación del Estado Civil. La próxima semana se llevará a cabo la audiencia inicial probatoria. Es la evacuación de medios de prueba, donde el Ministerio Público estará presentando todos los medios de prueba para respaldar su acusación y la defensa para desvanecerla. Los defensores de derechos humanos que han acompañado a los sirios desde su ingreso a Honduras sostienen que a ellos se les ha violentado sus derechos. Como solicitantes de asilo, ellos por lo menos no deberían de estar, no deberían de tener un requerimiento fiscal por una falsificación de documentos, ni por una usurpación del Estado Civil, sino que debería llevarse un proceso de asilo como se le podría llevar a cualquier otra persona extranjera que sale huyendo a su país por condiciones de seguridad. Los abogados defensores afirman que el trato dado a los sirios constituye una violación del Convenio 51 de los Refugiados, del cual Honduras es signatario. El martes de la próxima semana, la Fiscalía deberá presentar las pruebas que ameriten la iniciación de un juicio. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Televisión.